Este viernes 12 de agosto continúa la campaña de vacunación contra la influenza aquí en Pérez Celedón, con varios puestos habilitados para comodidad de los usuarios. Uno de los puestos que estarán disponibles es el Eváis de Pavones en horario de 9 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. También en el Eváis de Palmares estarán vacunando contra la influenza en el horario de 9 de la mañana hasta el mediodía. Tenemos un grupo grande que son los niños de 6 meses a 7 años, que estos niños los podemos vacunar a todos, no tenemos que porque tengan factor de riesgo, sino que son todos. Y este grupo también está un poquito quedado, como le digo hay mucha vacuna de todo tipo, entonces tal vez a los papás como que dicen ya yo lo fui a vacunar, pero todavía nos falta esta, la de la influenza, que son por campañas, que es en un tiempo determinado, que en este caso fue junio, un poquito de junio, julio y agosto y ya se nos termina. Entonces también hay que recordar a la población eso, que aparte de todas las vacunas que tenemos en nuestro esquema tan amplio, también está la influenza que es importante. Otros puestos disponibles para este viernes, el vacunatorio de San Isidro del General, Polideportivo de Pérez Celedón y Eváis de La Palma, de 9 a 12 mediodía, y el Eváis de Villaligia en horario de 9 de la mañana al mediodía y también un segundo horario de 4 de la tarde y hasta las 6.30.